Buenos días chiquirrines, disculpen ustedes lo greñudo, ay pero, pero como están, como me los trata la vida, hoy ando un poco segatón, por eso me pongo estos lentes no, 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 me los pongo no porque los necesite, bueno si los necesito, pero no necesito lentes con prescripción, sino que esos son solo para descansar la vista están todos mugrosos, no tienen nada de aumento, pero a veces me hace falta poner unos lentes porque la luz en mis ojos es bastante fuerte, la computadora, el teléfono y de vez en cuando me los pongo para, pues para descansar la vistilla un poquillo, me ando preparando para, para grabar un video el día de hoy hoy vamos a grabar un video de cocina, ay que sabroso, que posiblemente ya salió en el canal de belleza, en mi canal principal cuando ustedes están viendo esto pero vamos a preparar un postre de un pie de calabaza, este, este pie de calabaza lo hago cada, cada año en mi canal de principal así que si no lo ha visto, pues vaya a verlo, por aquí les dejo el video para que le den un click y lo vean y hoy lo voy a hacer un poco diferente, para no perder tiempo entre la grabación, voy a preparar dos postres, dos como en la televisión, primero voy a hacer uno, lo preparo, lo cocino y todo listo y luego cuando grabo, preparo el otro y luego decimos, vamos al horno y por arte de magia, ya salió el otro, ¿me entienden? así como lo hacen en la tele para, pues para ahorrar tiempo en cuestión de grabación y esté más rápido y si, en esas ando, la calabaza, acá tengo la calabaza, dos latitas de calabaza otra cosa que les iba a contar de la calabaza, si usted tiene perros, miren acá tengo una lata de calabaza que ya puse aquí, pero si usted tiene perro y si tiene un perro hipoalargénico como los tengo los míos, perros que no tiran pelo, se les reseca más la piel así de que póngale una cucharadita de calabaza en la comida de vez en cuando una vez a la semana, dos veces a la semana y la calabaza ayuda a hidratar es por eso que es buena para las mascarillas de la cara y para hidratar la piel en los perros y en los humanos, así de que una cucharadita en la comida del perro viene perfecto o si el perro tiene diarrea y su caca está muy flojita pues entonces también póngale un poquito de puré de calabaza y eso va a ser el santo remedio para la mascota eso les ayuda a sentar el estómago, se dice, para que no tengan tanta diarrea si no tiene calabaza, aprende algo nuevo para sus mascotas si no tiene calabaza, lo puede hacer con yogurt natural, que no tenga nada de sabor el yogurt griego, yogurt natural, también les ayuda bastante mezclo la comida y listo, ok? bueno o otra cosa que puede hacer, que es lo que yo hago para Valentina cuando no se quiere quedar encerrada en su jaula por ejemplo, ahora que yo voy a grabar en un ratito la tengo que encerrar en su jaula, porque si no me hace un desmadre agarro estos tipos de juguetes, que ya se los mostré el otro día creo ya no falta rasurarme ese tipo de juguetes y los relleno con puré de calabaza allá adentro, puré de calabaza o o peanut butter o crema de maní de cacahuate los lleno y los congelo y queda como una paletita de hielo y luego ya se lo doy y pues se entretiene un buen rato lamiéndole hasta que salga todo el todo el producto que está allá adentro así la situación saco todos mis ingredientes, me voy a preparar para grabar y nos vemos en un ratito se los juro, no sé ni cómo estoy aguantando tanto tiempo en quedarme en casa sin salir sábado, domingo, lunes, hoy es martes ya es el cuarto día en casa sin salir ya me empieza a dar así como que una asfixiación me estoy asfixiando, quiero salir pero todavía estoy acá con la muchacha así que, ay no sé la verdad que ya me está entrando la desesperación por irme pero ahí está el tesoro por quien me estoy quedando en casa y mientras pues voy a ponerme a grabar un video como ya les dije voy a grabar un pie de calabaza pero también voy a hacer otra cosa porque siento de que siempre me estoy poniendo la misma ropa en mis vlogs tengo un montón de camisas y como que yo creo que a todo nos pasa nos ponemos siempre las mismas dos o tres que tenemos por ahí y de esas no salimos porque se convierten en nuestras favoritas así de que lo que voy a comenzar a hacer de hoy en adelante y hoy comienzo voy a comenzar a armar outfits principalmente la parte de arriba nada más para cada video que voy a grabar de esa manera pues recorro todo mi closet y lo que no me guste pues entonces ya lo dono creo que es una forma más fácil y más simple de de limpiar el closet y saber lo que quiero y no quiero así de que aquí tengo uno armado ya que esta combinación me gusta tengo este suéter que compré hace tiempo y no me lo he puesto este otro que compré y tampoco me lo he puesto tengo aquí un saco negro que es el que yo creo que me voy a poner hoy con una de estas camisas que tengo por aquí que no sé a ver qué a ver qué sale y es lo que voy a comenzar a hacer acabo de grabar ahí está todo el equipaje todo el equipo de grabación se fijan tengo un equipo tan grande que parece bueno equipo de luces y cámaras que parece que tengo aquí una producción de 25 personas conmigo pero yo solito solito y allá con mi asistente miren la chiquilla aquella yo estaba grabando un video y ya iría comiendo cables así que si me ven en el video un poco distraído es porque tenía un ojo al gato y otro al garabato pero bueno cocinamos un postre súper delicioso ya me comí un pedazo fíjense me comí un pedacito y estaba grabando pero no me gustó la toma así que tuve que grabar otra toma con otro pedacito y pues me sacrifiqué me comí dos pedazotes de pie de calabaza oh my god está delicioso como no tienen idea ya ustedes me han de ver visto o estarán viendo o ya vieron o van a ver el video de la receta de cómo hacer mi pie de calabaza exquisito en mi otro canal no se lo pierda tengo que ir a caminar los perros son las 4 de la tarde ya tenemos como dos días que no los llevo porque Valentina está aquí pero no sé si dejar a la muchacha o llevármela ay no es que me pongo como un poco confundido me la llevaré la dejaré ¿qué hago? si me la llevo la tengo que llevar cargando no me la puedo llevar no me la puedo llevar en el suelo porque todavía está muy propensa a tomar agarrar algún virus del piso así de que no sé qué hacer pero lo que sea ahorita les dejo saber cómo le vamos a hacer déjenme ver hacer algunos arreglillos por aquí a ver a ver qué se nos ocurra me encantaría llevarnos conmigo chicos a caminar pero como pueden ver llevo las manos llenas llevo la chiquita aquí adentro en la chaqueta y llevo los dos otros los perros con la otra mano así de que no los puedo llevar conmigo pero pero nos vamos a caminar a ver qué tal nos va con manos llenas y yo sé que esta inquieta va a querer bajarse y va a querer correr pero no puede todavía chiquita así de que nos vamos a caminar chiquita cálmate compórtate mira compórtate ay yo me estoy dando por vencido y eso por qué tan pronto Valentina me tiene loco yo creo que le estoy dando mucha libertad mi estrategia que haga mañana la voy a mantener en una jaula estoy leyendo bastante y solo dejarla salir 20 minutos cada hora más o menos porque ya el error ya lo hicimos ya ella está suelta por toda su casa en el día solo entra en su jaula en la noche a dormir y por más que ando pegado a ella todo el día pues estoy pegada a ella todo el día y no hace el baño y cuando me descuido un poquito así para postesear ya se zurró es como que no manches o sea ok pero he estado leyendo pero estoy un poco frustrado conmigo mismo ya no sé cómo hacerle ok yo sé que requiere tiempo requiere mucha paciencia es muy temprano para decir ya o sea órale no tenemos ni una ella no tiene ni una semana aquí tiene cuatro días tiene cuatro días pero cómo ha crecido en cuatro días ha cambiado totalmente o sea ya no es la chiquitita que traje pues más hace cuatro días por eso hace cuatro días se ha cambiado bastante yo vivo con esto en la bolsa porque esto me da control ya se sienta ya se van a hacer diferentes truquitos pero no saber azurrar a su pañal cuatro días yo sé es muy poco pero dale tiempo dale tiempo dale un par de días más yo sí tengo que ser más estricto tengo que encerrarlo un poquito más valentina ven para acá vamos a presumir tus habilidades chiquita no me hace caso por fin me dormí hace rato me quedé completamente dormido sin yo querer fuimos a caminar todos ok llevaba a titio a li en la mano y a valentina aquí abajo del brazo ella regresó más cansada que los demás regresó todo se durmió es que vean así anda todo el día brinque brinque atrás de luigi ya tiene hasta le pegaron unas pulgas no a ver chiquita así anda y luigi no le hace caso luigi nomás la ignora valentina ya comió siéntete sit lay down lay down lay down no hoy no me hizo caso ya se sentaba ya se acostaba como yo quería es solo cuando ella quiere no cuando yo quiero pero ya eso ya me lo sabe hacer pero ay no estoy muy emocionada porque acaba de llegar Luis también no se queda quieta como ha crecido ven esas patotas como has crecido chiquita en cuatro días yo también te quiero mucho eso quiere decir que es la de si mi amor a ti como te fue bien baby tengo hambre come que andas comiendo andas comiendo un taco con pollo loco miren échale salsita necesito ayuda necesito una nana baby imagínate es un perrito si fuera un niño entre más perros tengo menos hijos quiero como entrenan un niño a ir al baño que no se surren un pañal como no aprenden una semana dos semanas verdad el manito requiere año esto requiere por cuatro días baby así nunca te enseñaron que te sigues haciendo cada rato ay mi cabecita de algodón nunca te había visto tan guapo como hoy tengo cuatro días sin salir que no veo nada y que ya cualquier cosa que veas me parece guapa fui a la tienda a comprar un producto para para el entrenamiento de Valentina para que vaya a orinarse al lugar adecuado esto este líquido lo usé con Luigi y me ayudó bastante así de que espero de que me ayude con esta muchacha también este líquido tiene un olor muy peculiar que donde quiera que usted lo ponga el perro lo va a oler y lo va a asociar con pues con las necesidades fisiológicas algo así por ejemplo yo quiero que Valentina venga a ser del baño a este pañal así que le pongo unas cuantas sprayadas así yo le pongo de más todo el tiempo y ella lo va a oler y lo va a asociar con 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 baño Valentina chiquita come baby Valentina come Valentina mira a qué huele eso a qué huele eso a ver aquí pipi pipi está oliendo pero no tiene necesidad no tiene ganas de hacer pipi no hay necesidad no hay ganas de hacer pipi ella quiere jugar con esto no hay ganas de hacer pipi a ver pues ya estoy súper súper frustrado oh my god ya cuatro días que cuatro días aquí encerrado sin salir a la calle si he hecho lo de trabajo aquí pero yo soy persona de calle ya estoy frustrado porque esta muchacha no me entiende bueno no es que no me entienda sino que está agarrando la onda yo sé todavía muy pequeñita para esperar tanto de ella pero la responsabilidad de agarrar una mascota fue junto con Luis yo no me arrepiento de agarrar mi mascota o sea por supuesto que no yo puedo con ella solito pero a veces yo creo que estoy esperando más de él y él está cumpliendo su parte pero tal vez yo pido demasiado no sé en el rato que me fui a la tienda a comprar el spray este para para entrenarla le dije no le despegues el ojo de encima porque acaba de comer en cualquier momento va a orinar y va a querer ir a hacer del baño se lo encargué y me dijo si si tomo rito no te preocupes pues yéndome se hizo del baño regresé y me encontré la caca en el lugar que no debió haber sido y Luis mirando una serie por Netflix y yo como que oye mena porque si jumas o sea te estoy encargando la muchacha por 30 minutos y no le puedes mantener el ojo encima ay no 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 pero bueno yo no sé qué pasa tengo que hablar muy seriamente con Luis muy seriamente yo durante todo el día durante todo el día mantengo un régimen con Valentina lo que quiero que haga y cómo lo haga y la mantengo en regla para que llegue Luis en la tarde noche y le dé libertades así nomás como que pues en dónde quedó todo mi esfuerzo que mantuve que mantuve todo el día Luis es un padre muy les da así como que ay sí mi hija ahora le hágalo hágalo está bien todo le celebra que está bien pero cuando estás entrenando una mascota como que tienes que mantener ese ese régimen de de entrenamiento que llevas para que agarre la onda de perdido por los primeros cuatro o cinco meses de vida del perro para que se le quede todo acá pero no ay no sé y luego ahora ya se agarró Luis ese jueguito de Lumosiri para Lumosiri es un servicio de internet que usted paga cinco dólares al mes no sé cuánto sea y es para hacer ejercicios para para la mente muy bueno sí claro pero ay no yo no sé tal vez es que estoy muy frustrado porque no he salido en días eso es lo que tengo yo creo ay no anyhow y pues tampoco he cumplido con mis vlogs diarios por lo mismo porque pues no he salido no he tenido mucho que grabar así de que les estoy subiendo lo que puedo y espero de que les guste y si no les gusta pues también déjenme un comentario igual bonito ahorita los necesito más que nunca para no sentirme solo en esta en esta aventura bueno chiquerenes entonces ya nos vamos a dormir nos vemos el día de mañana y recuerde soñar bonito porque si se cumple besos